La fuente pidió disculpas públicas tras protagonizar ayer un violento incidente en un partido amistoso que disputaban ante Audax Italiano. El jugador tiró la camiseta, lanzó improperios al cuerpo técnico, luego quebró una ventana al camarín. El deportista indicó que cometió un grave error y su acción no se relaciona con su frustrado traspaso a Colo Colo. Tras ser reemplazado en el partido amistoso contra Audax Italiano, el jugador se quitó la camiseta y comenzó a lanzar improperios al cuerpo técnico Celeste Al intentar contenerlo, la se emprendió con un preparador físico y luego abandonó el campo de juego rompiendo de paso dos ventanales del camarín. Tras recibir atención médica, en una de sus manos salió del lugar acompañado por el gerente técnico de la institución, Pablo Hoffman. Un momento de alta tensión que ocurrió frente a unas 500 personas que observaban el partido y también frente al equipo de Audax Italiano. Este periodista de la fuente pidió disculpas públicas explicando lo sucedido. Sé que no es la manera de reaccionar por respuestas de mis compañeros, pido disculpas públicas a mis compañeros, a la gente que se estuvo acá, pero en ningún momento estoy pensando en otra cosa. Yo lo que más quiero aclarar es eso. Este hecho causó molestia en el cuerpo técnico y pese a que el jugador aún no conversa con Eduardo Berizo para abordar lo sucedido, se realizó una reunión a puertas cerradas en la Cambodina con todo el equipo donde no estuvo de la fuente. No, no, todavía no hablamos nada. Igualmente eso yo no quiero hablar porque son cosas que van a quedar dentro del plantel. Se va a solucionar. Acá lo más importante es el club, lo más importante es el grupo y lo más importante es arrancar bien el campeonato. ¿De la fuente descartó de plano que su actitud se deba a su frustrada partida a Colo Colo? Bueno, desde hace un mes y medio que sé que ahí no iba a ir y el primer día que llegué yo aclaré acá que estaba contento de estar acá, estoy feliz de estar acá, estoy feliz con la ciudad, acá me trataron muy bien, entonces yo no tengo motivo como para estar disconforme por ese tema. Un momento de tensión cuando solo faltan dos días para la presentación del equipo en el estadio Teniente y donde no se descarta que el jugador reciba una fuerte sanción por parte del Club Celeste tras protagonizar este altercado.